Una imagen de la Virgen María quedó intacta tras el desplome de una catedral católica en Turquía, seriamente afectada por varios terremotos junto a Siria, donde los muertos ya superan los 3.600 y otros miles más han resultado heridos. La imagen mariana resultó sin daños tras la caída de la catedral de la Anunciación en la ciudad de Alejandreta, en la provincia turca de Hatay. Era la iglesia principal del vicariato apostólico de Anatolia. En su cuenta de Facebook, el padre Antoine Ilgit, sacerdote jesuita turco, pidió rezar por nosotros y la gente. Ha sido un terremoto fuerte. No tenemos aún noticias precisas, sin embargo, nuestra catedral ya no está. Gracias a Dios nosotros, nuestros hermanos y hermanas, estamos bien y buscamos acoger a quienes vienen a quedarse con nosotros, agregó. En una publicación posterior, también en Facebook, el sacerdote comentó que el desplome de la catedral es impresionante, considerando que ayer mismo celebró la misa del domingo. Ahora las piedras vivas que necesitan atención están aquí y con ayuda de Dios podremos reconstruir todo, aseguró el padre Antoine. Tras precisar que todos están por ahora en el comedor de la iglesia, el sacerdote resaltó que ha traído la imagen de la Virgen de la catedral, una imagen que será nuestra fuerza y con ella afrontaremos todo. Seguimos confiando en Dios y en su santa providencia. Llueve, hace frío y los temblores son fuertes, pero sentimos su cercanía y contamos con ustedes. Destacó.